El talón de Aquiles del sistema eléctrico dominicano lo siguen siendo las distribuidoras. Y ya está en marcha una transformación profunda que va a reducir las grandes pérdidas debido a la energía servida y no cobrada. Además, en nuestra meta por el pleno desarrollo, el apoyo y fortalecimiento del sector agropecuario, seguirá siendo una prioridad para nuestro gobierno. La política agrícola que hemos ejecutado en este periodo ha sido fundamental para garantizar la seguridad alimentaria de nuestro país y mantener la rentabilidad de nuestros productores. De acuerdo con el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, por primera vez en el presente año 2024, superaremos la cifra de los 1.800 millones de dólares en exportaciones de bienes agropecuarios a este país, incluyendo la carne bovina, cuyo mercado ha sido reabierto después de llevar más de 20 años cerrados.